Música Buenos días por la mañana y hoy me he venido a el skatepark de camas en sevilla y este sitio tiene unas calidades que yo estoy alucinando está increíble el parque la verdad tiene unos módulos bastante guapos y muy limpios bueno y viendo por aquí un poco más el parque pues me voy a poner a patinar porque he tenido que venirme muy pronto por la mañana ya que está la ola de calor en sevilla ah Llegado. Creo que ya partió la tabla. Hecho. Que idea. Hecho. tenía que pasar, estaba ya muy débil siguiente tabla, vamos bueno pues tenía los tornillos muy flojos entonces me ha partido la barra y voy a coger la nueva porque estaba guardando las piezas para el campeonato y no quería usarlas pero bueno, vamos a cambiarlas ya la verdad, vamos a cambiarlas ¡Suscríbete! Me he inventado algún truquito aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Skate pad increíble! Pero ya estamos muriendo de calor Esto es imitable Vamos a probar la gracia extra a ver si lo sale ¡Suscríbete! Estás subiendo la temperatura ¡Todo bonito! ¡Todo bonito! ¡Suscríbete! 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 bueno pues terminado con el vídeo voy a hacer un par de trucos más para terminar porque esta parte no me ha tocado bueno pues estoy aquí en un centro comercial voy a comer y ya dirección málaga así que muchas gracias por ver el vídeo suscribirse del like y hasta la próxima